Mira, cuatro sillas, lástima. Ay, ¿quién bloqueó a Dios? ¿Quién fue? ¿Quién va a ser la más peleonera de todos? ¿Quién va a ser? Oye, no le digas así a Hannah. Qué gracias. Yo siempre digo que cuando las cuatro sillas se dan la vuelta, pero además hay un bloqueo, es como si se dieran la vuelta cinco. ¿Me entiendes? Porque hay alguien que efectivamente... Hay alguien que realmente te quiere. Exactamente, es una batalla mucho más complicada. Viejo, como yo soy de chocolate, decimos aquí en México, pues... Nada, felicitarte. Gracias. Felicitarte y ayudarte a tomar la mejor decisión, porque yo... Pero dile que se vaya mi equipo. No, dile que es el mío. Escucha la palabra de Joss. Hay una pareja aquí que realmente está peleando por él porque... porque realmente dio un bloqueo. ¿Quién será? No sé, yo tengo ahí mis resentimientos, ¿no? Me bloquearon y yo quería pelear por tu voz. Yo quiero hablar...